Música Simplemente es la envidia Que les lleva a criticar lo que eres Que les lleva a desear lo que tienes Solo es la envidia La puta envidia Está más claro que el agua Hagas lo que hagas en vida Lo hagas bien o lo hagas mal Te van a criticar De todos modos Por lo que eres Por lo que no eres Por lo que tienes Y por lo que no Y no es que les molesta lo que eres Y no es que les molesta lo que tienes Simplemente es la envidia Que les lleva a criticar lo que eres Que les lleva a desear lo que tienes Solo es la envidia Solo es la envidia La puta envidia Por eso es muy importante saber Si lo que hagas te lo van a criticar Si lo que tengas te lo van a desear Guárdalo para ti Guárdalo para ti La puta envidia Que les lleva a criticar lo que eres Que les lleva a criticar lo que eres Que les lleva a desear lo que tienes Solo es la envidia La puta envidia La puta envidia Gracias por ver el video Gracias.